¡Hola! Todos bem-vindos ao De Frente Comambera, o melhor programa de entretenimento e informação da região Bragantina, onde todos podemos conversar, debater, dar as suas ideias, propor suas respostas e unir seres jovens, idosos e inúteis como o próprio apresentador. Todos estão aqui para aprender, divulgar de sua imagem, mostrar sua proposta e fazer seu trabalho. O melhor programa de garagem, não se esqueça, De Frente Comambera! ¡Vai, vó, vó, vó! ¡Vai, 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 vó! ¡Ah, caramba! Fala aí, caras, é nóis que heróis. Quem mora em Bragança é Bragantino, e aqui, nóis é brinquiceiro, nóis é caipira mesmo, e temos muito orgulho disso. Esse é o meu mundo, o mundo de Dave Mambera, bem-vindo ao De Frente Comambera. Vejo um menino muromoum dans maio de metal dentro da lata do lixo Vejo um menino mulo bullambo fora da lata do lixo Vejo um menino mulo 이었 recente do lado da lata do lixo Vejo um milино novpeople do lado da lata do lixo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¿Es más fácil pegar a murelal? Si usted habla bien inglés, creo que es la misma cosa ¡Oh, macaco! ¡Ah, fudeu, fudeu! Fica quieto ahí, que solo pega a hora botando, ¿tá? No da para tener animales de esquina en Londres ¡Oh, no da paraí, Felipe! ¡Ah, está! Yo creo que la dificultad es que no hay espacio, es frío también, ¿no? Entonces, todo lo que hay de cachorro o gato, me parece dentro de la casa Yo imagino un macaco congelado, parece bico, ¿no? ¡Oh, me chapa! ¡Oh, me chapa! ¡El lance es que se crea el bicho solto! ¡Ah! ¡Agora, la igreja! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Está geladísimo! ¡Ay! ¡E aquel! ¡Ese es de brindar! ¡O humor inglés! ¡Yo como admirador de Monty Python, aquelas cosas, ¿no? ¡Existe realmente aquele humor inglés? ¡Ahora, yo creo que sí! Yo creo que sí, yo creo que yo assisto a algunos programas de entrevista, y yo mucho, yo creo que ellos son muy creativos, tienen muchos problemas de auditorio, hay muchos problemas de humor, ¿no? ¡Bacana! ¡Oh, verdad! Una cosa que los senadores no saben es que Breganza es una ciudad de Portugal, y cuando voy a Portugal, hablo para las personas que soy de Breganza, y ellos hablan más de Breganza, una ciudad muy bonita, y digo, yo soy de Breganza paulista, y descubro que soy brasileño. ¡Ah! ¡Queimó el filmo! ¡Ah! 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 Es un cuadro que usted va a responder para mí, lo que usted piensa, del personalidad que está atrás de este papelzinho aquí. Entendi. ¡Ah! Y usted va a hablar de que forma usted cortaría esta lingüística para esta personalidad. Lo que tenemos aquí abajo es la futura reina del reino de Inglaterra. La primera Charlotte Elizabeth Diana. Claro, serviría con un buen placer. La lingüística Bragantina tiene que esperarla crecer, claro que es una criança, pero sin duda ella haría gustado. Esa es una gran personalidad que está en el momento. Lo corto en ángulo. Ótimo. Segunda pregunta. Está bien. ¿Se corta la lingüística Bragantina? La próxima personalidad. Esa es una persona ilustre. Es una personalidad fantástica. Para usted que es profesional en área. ¿Se hace un salgado? Esa es la salsicha inteira. Es linda. ¿Se hace un salgado merece la salsicha inteira? Para quien sea de un salgado. Para usted. Esa es la inglesa inteira. Ótimo. Este es el trabajo maravilloso que él hace. Para quien no conoce, Sebastión Salgado. Olhe el tamaño del pedaço de la lingüística para él. Esa es la inglesa. Esa es la inglesa. La próxima personalidad. Esa es la cara. 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 Hooo. Uhhh. Rapaz. Será algo que para un metro de lingüístima. Como vai? Una inglesa inteira. Media Widels. Un cuarto. que es el señor guitarra de su derecho ae ae mujeres inglesas pense pense bien yo creo que las mujeres de la tienen de oro brasileño y cuando se dice que es la tierra de la lingüiza y 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